Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, murió y la líder política Yolanda González fue herida en un puesto de control del Ejército Nacional en la vía de la soberanía. La mujer asegura que los miembros del Ejército dispararon indiscriminadamente contra ellos. En confuso hechos y que hasta el momento no se han esclarecido, lo hería la dirigente política Yolanda González del Movimiento de Alianza Social Independiente ASI en un puesto de control del Ejército Nacional. Su escolta de la Unidad Nacional de Protección murió en los hechos. Veníamos de Cúcuta, venía con mi escolta. Eran como las... iban a ser las 7 de la noche ya. De... de... ante la Virgen hacia acá. Salieron unos militares, estaban en la carretera. Nos hicieron el par y nosotros paramos, el... mi conductor paró. Y nos encañonaron todos, nos gritaban que nos bajáramos del vehículo. Y... mi escolta sacó el carnet, se identificó, le dijo que le era escolta, que él estaba armado porque era escolta y que venía con la protegida. La líder política narró que ella abrió las puertas del vehículo para bajarse y uno de los militares le gritaba que levantara las manos. No le pusieron cuidado, empezaron a gritar que bájense del vehículo, bájense del vehículo. Entonces, pues, yo me asusté porque gritaban demasiado y yo dije, me bajé, me bajé del vehículo. Abrí la puerta y cuando salí del carro, un soldado me gritó que levantara las manos. Cuando yo usé mis manos, me empezaron a disparar sin... sin nada más. Según Yolanda González, los hechos se registraron sobre las 7 de la noche del día anterior en la vía La Soberanía que comunica Saravena con Pamplona Norte de Santander. Caí mi cabeza, quedó en las piernas de... de mi escolta. Yo quedé inconsciente un rato. Cuando yo me desperté, cuando yo volví en sí, lo miré y estaba muerto. Eso fue lo que pasó. González no entiende por qué los miembros del ejército iniciaron a disparar contra ellos. Después llegó un... un hombre de... estaba de civil, pero con armas. Empezó a gritarles que por qué habían hecho eso, que por qué me han disparado, que qué les había pasado. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que el escolta nos disparó primero. Pero una gran mentira porque él nunca sacó el arma. Él nunca sacó el arma. Él lo que hizo fue mostrarles el carnet, como siempre, como siempre lo hacen ellos. Lo que hicieron fue matarlo. De ahí me... 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 me subieron a un carro del... Yo le gritaba que me ayudaran porque he herido y quedé mal. Me estaba desangrando. No hacían nada por mí. Después me echaron a un carro de ellos. Me llevaron hasta... una base militar que queda en el Alto de la Virgen. Me hicieron curación ahí. Están los primeros auxilios. Después llegó el helicóptero y me trajeron el helicóptero hasta acá. ¿A qué hora se registró ese hecho, Yolanda? Eso creo que eran como las 7. Iban a ser las 7 de la noche. Ya estaba oscuro. Esa hora más o menos porque yo... A su escolta, ¿por qué los soldados abrieron fuego estando su escolta en su vehículo? No sé, Candela. Si yo supiera, te lo diría. No sé. No entiendo qué pasó ahí. Él se está identificando. No se bajó el vehículo. Estaba ahí sacando el carnet. Y no... Lo dispararon así nomás. Hasta el momento no me han dado explicaciones, no me han dicho nada a nadie. Yolanda, ¿usted de dónde se desplazaba? ¿De qué lugar venía usted? Yo venía de la ciudad de Cúcuta. Venía de Cúcuta. Para acá, para Sarabén. También le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que proteja a todos los líderes sociales. Hay que tomar conciencia que... que no le hagan eso a la gente, a los líderes sociales. Nosotros somos líderes. Y si estamos... Si tenemos protecciones por algo, no necesitamos que ellos nos protejan, no que nos maten. Yo estaba confiada que por qué era el Ejército, que no me iba a pasar nada. Pero no. Resulta que son los enemigos del pueblo. Porque qué más... Qué más puede pensar uno. Por último, manifestó que muchos dirigentes de EASI han sido amenazados. Sí, hace... Nosotros nos amenazamos todos los grupos. Hace poco salió un panfleto de las autodefensas. Y ahí dentro de ese panfleto amenazaban muchos de los dirigentes de la EASI. La líder social se desplazaba en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección. Claro, esa es una camioneta roja, una de ustedes roja que es la que me asignaron. En esa hora que venía. La líder política será remitida a otro centro asistencial del país por las graves heridas. La líder política será remitida a otro centro asistencial del país por las graves heridas.